Música Nada más salir del falla, a la cárcel sin pensarlo, revisaron la condena, nos cayeron 20 años, esa noche nos miramos y decidimos, vamos a juzgar, no. Música Unos séquitos del medio, otro tipo yo me quedo, casi meses escarbando nos bajamos al agujero, es cruzar el corazón de un laberinto, un pajarito y un bombero. Música Con el paso de la sombra y de los tiempos hemos definido un mapa, de la ciudad invisible y en Mitaña, que rebosan su entraña la otra tacita de plata. Música 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 Música